Y hoy te pido perdón, porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón, es porque fui una torrante Un ladrón elegante, tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasé sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida No soy ese torrante, el tonto que era antes que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo y más lindo que yo Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes Te veo con él y ya son tantos los meses que te llevo dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí Y no volví a enamorarme nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí que cuando se ama no se debe descuidar Y ahora cada noche que pasé sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida No soy ese torrante, el tonto que era antes que no supo cuidar de tu amor Otra vez borracho en un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza que soy una torrante Tu amiga dice que soy un HDP Pero te juro baby que yo se ha cambié Otro domingo pasa el combo no pasé Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más Y no hay manera si a la vez está tan lejos de mi soledad Sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad De borrachera besándome con cualquiera con tal de olvidarte y no será Si te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante, tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida No soy ese atorrante, el tonto que era antes Y es que no supo cuidar de tu amor Soy un almirante de ese Desde Córdoba Úlice bueno Para el mundo Los palmeras Y es manero Que rufla papá Con todo el mundo com todo el mundo Yo no sé ¿Vale? O tema